¿Qué pasó con Marilina? ¿Por qué la ningunearon de tal manera o simplemente se olvidó de su nombre, Junior Rodríguez? La chica del sombrero, la chica del sombrero. Imagínate vos ningunear mediáticamente a nada más y nada menos que Marilina. Yo te diría una novata del mundo de la cumbia, del mundo del espectáculo que sea ninguneada. De por ahí se te pasa el nombre, se te traspapela y vos decís, bueno, no me acuerdo de quién estoy hablando. Esto le pasó a Junior Rodríguez y según Marilina hay un trasfondo. Aparentemente Marilina y Junior tuvieron, bueno, de hecho no aparentemente, tuvieron una relación laboral que se cortó cuando Marilina queda embarazada. Eso aparentemente no le llevó a convencer del todo a Junior Rodríguez que quiso mantener ese vínculo laboral, pero que quedó cortado. Y llegó a molestar de sobremanera a Junior y sería, digamos, el trasfondo de este ninguneo mediático. Bueno, después de esa introducción de Carlos Gómez, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver el material donde ocurría todo esto para poder hablar con propiedad y también con la afectada que ya nos visita aquí en el resumen. Marilina Abogado, después de este material, veamos. Marilina Abogado, después de este material, me trae nomás recuerdos de esto, cuando estuvo acá Nadia con... ¿Cómo se llamara el sombrero? 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 Marilina. Marilina, la del sombrero. La del sombrero. La verdad que llegaron acá, dijo, no, ella toca acá, ella toca afuera, ella tocaba para mi público, que lo pudo en Charta. Ah, claro, que se armó un bolonqui. Claro, que los fanáticos no querían que Nadia se junte con Marilina, me acuerdo. Bueno, esto es lo que ocurría en este es el show, programa conducido obviamente por Junior Rodríguez y también Dayana Brezanovic. Y en un momento... El gran show de la tele. Perdón, el gran show de la tele. Entonces, en un momento, preguntaba y se preguntaba, hasta con... Yo pude notar un tono pícaro. Sarcástico. Una picardía de parte de esa pregunta. No sé, Carlos Gómez, ¿qué te pareció? Bueno, yo creo, sinceramente, después de mirar el material de nuevo, que no fue un lapsus mental de Junior Rodríguez. Además, él es un experto en la materia, conoce el nombre de todos los cumbieros sobre la faz de esta república. Así que esto fue nada más y nada menos que un inmuneo mediano. Magalí, ¿qué te pareció? Y quiero creer que Marilina le hizo algo muy fuerte, un daño muy grande para que él reaccione de esta manera, porque el respeto, por sobre todo, y la ninguneó a un artista. César. Qué peligroso. La hizo muy bien, definitivamente para mí, Junior, la hizo muy bien y con lo que vemos, tranquilamente se puede interpretar que sí se olvidó. Pero yo no creo que se haya olvidado. Al fin no. ¿Sabes por qué no? Porque él no repite el nombre de Marilina. Lo que dije, la hizo muy bien. No repite el nombre de Marilina. Lo dijo muy bien, el inmuneo lo dijo muy bien. O sea, claro, o sea, porque de verdad vos mirás y decís, ay, se olvidó. Claro. Pero realmente yo creo que no se fue inmunear. A mí me pasa todo el tiempo. A mí también me pasa. O sea, y creo que nos pasa de repente. Pero Marilina no puedo olvidarte. Pero bueno, vamos a ver qué posteaba a raíz de eso justamente Marilina Abogado. Ahí está. Vamos a ver cómo responde. Este es el descargo que hacía Marilina en su cuenta de Instagram. ¿Qué decía? Y decía lo siguiente. Esa, la que no sabes cómo se llama, se fue varias veces a tu programa, le recuerda a Junior. Sí, esa, la que usa sombrero y la que hizo el versus con Nadia. Señor, entre comillas. Te lo dejo en claro. Marilina Abogado. Te pedí disculpas en su momento en tu programa por haber salido de tu empresa al poco tiempo que habíamos firmado un contrato para trabajar juntos. Y cínicamente tu respuesta fue, dale, fuerza. No sé por qué te encaprichaste tanto en querer hacerme sentir poca cosa al no saber guau mi nombre. Y la vez pasada, cuando me fui en tu programa, me di cuenta que no podías ni hablarme cuando me disculpé contigo. Yo lo hice de corazón y me sentí mejor. Y te dije el por qué ibas a salir y el por qué era porque estaba embarazada. Y vos lo único que me pedías era que te dé la primicia de mi embarazo. Pero no lo hice en ningún programa y mucho menos en el tuyo. Decía en parte de su posteo Marilina Abogado en su cuenta de Instagram. Pero tenemos más, atención. Porque decía también Marilina que el embarazo de ella y su hija no es ningún negocio. Si sabía antes no iba a firmar contrato contigo, señor Junior Rodríguez, porque lo que haces no es de un caballero. Sé que tenés rencor hacia mi persona porque no llegamos a trabajar juntos porque estaba embarazada. Y gracias a Dios sigo trabajando muy bien. Por algo pasan las cosas. Eso nomás quería decir gracias y te mando un fuerte abrazo. Y por respetarme a mí misma no creo volver a pisar el programa porque lo que vos digas o hables de mí me hace mucho más fuerte. Y gracias a Dios sigo teniendo el apoyo de mucha gente, señalaba Marilina Abogado. Bueno, un posteo bastante contundente y muy fuerte después de la declaración que hacía Marilina Abogado en relación a lo que habíamos visto en el programa El Gran Show de Junior Rodríguez. Marilina Abogado, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y bueno, vengo a aclarar bien acá cómo se dice porque de verdad me molestó muchísimo lo que pasó porque yo sé bien que él me conoce y como mucha gente también, ¿verdad? Y como volvemos a ver el video, ¿verdad? Yo me sorprendí porque de verdad siempre me quiere tratar, me quiere ningunear. ¿Vos viste el programa, Marilina? Yo vi el programa, yo vi y después dije, ay, acá ya va a empezar la guerra, porque soy nerviosa, ¿verdad? Y después pensé bien, ¿qué es lo que le puedo decir? Porque no quería tampoco decir algo y después me arrepiento, ¿verdad? Pero desde ese momento que yo salí del programa, él empezó a tipo, la vez pasada yo me fui en su programa y llegué y tipo quería saludarle, pero en mí me miró. Y después en todo el programa solamente su señora me hablaba, me presentó Dayana, me habló, ella después le pedí perdón porque por lo que pasó. Ese día le pediste disculpas. Ese día en vivo le pedí perdón y después dale fuerza. Ese día que fuiste como invitada entonces personalmente. Yo me fui con mi grupo a cantar en su programa y después tipo que él no me hablaba. Marilina, perdón, yo me perdí un capítulo, parece. ¿Por qué le pediste disculpas vos a Laira? ¿Por qué pasó el contrato? ¿Por qué pasó? Porque él desde el momento que yo salí, él no me, tipo que no existía. ¿A vos estabas trabajando con los Rodríguez? No, pasa lo siguiente, ya tenía un contrato. Marilina es contratada por la organización Rodríguez, comandada evidentemente por Junior Rodríguez. Al poco tiempo, Marilina, abogado, decide rescindir el contrato por el embarazo. Yo cuando firmé el contrato con Junior, no sabía todavía que estaba embarazada. Claro. Después me enteré y él me preguntaba ya porque hubo un momento en que se hablaba ya mucho que Marilina está embarazada, Marilina está embarazada. Claro, pero vos no saliste a confirmarlo todavía. No salí todavía a confirmarlo porque yo no estaba segura todavía hasta que me hice la prueba y de ahí él te pide la primicia. Y él, le cuento, él sí estoy embarazada, le digo, y bueno, ¿qué podemos hacer? Le digo, y bueno, pero dame la primicia a mí. Claro. Todo el tiempo, yo cada vez que le escribí, ella era dame la primicia a mí en mi programa, dame la primicia. Y tipo que eso ya me choqueó en un momento dado porque yo hasta hoy en día no le saqué a mi hija en ningún programa. Ajá. Porque no quiero luego que la gente diga que yo le uso para que yo salga en la tele. Claro, Marilina, una consulta ahí. Sí, el contrato que vos firmaste con la organización Rodríguez, ¿por cuánto tiempo era? Fue, intentamos por un año creo que era. Un año, y ¿cuánto tiempo de ese un año que decía el plazo original vos cancelaste el contrato? Y ponele que, ay, no me acuerdo bien. Pero fueron meses. No te quiero mentir. Una pregunta más, ya que me das pie. Sí. Al margen de que haya firmado a los tres meses la rescisión de ese contrato, ¿por qué no justamente tomaste nomás la postura de seguir con el contrato y posterior a tu, bueno, a... A lo de mi embarazo. A tu, claro, el post embarazo y todo, una vez que te hayas recuperado, continuar con tus labores con la empresa. Sí, sí entiendo, pero a él tipo ya no le gustaba más luego, ¿entendés? Nosotros llegamos a un acuerdo y mi música no sonaba tampoco, si fuera Manu hablaba de mí, siendo que ya había contrato por medio. Y cuando había el contrato... ¿El motivo de tu rescisión de contrato fue netamente por un embarazo o pasó algo más? Por mi embarazo, por mi embarazo. O sea, tu postura, claro, o sea, tu decisión de rescisión de contrato fue por el embarazo. Por el embarazo y porque no... ¿Él te dijo algo, pasó algo, una discusión de que por ahí no estás contando? Eso es lo que yo te digo, cuando yo le conté, tipo, que ya no me dio luego tanta bola por el tema porque yo estaba embarazada. ¿A vos te molestó que él te haya pedido tantas veces que le des la primicia? Sí, me molestó porque te juro que cada momento... Entonces, ¿esa se puede decir que fue la causa también? Y sí, porque yo no quería, no quería y él, tipo, ya, tipo, que se enojaba ya conmigo porque... Marilina, cuando vos te enteraste y le contaste a Junior, estoy embarazada, ¿ya viniste con la renuncia o primero le contaste que estaba embarazada y después surgió la renuncia? No, él me preguntó, él me preguntó, decime la verdad, me dice, vos estás embarazada y yo quería reunirme ya con él antes para decirle ahí en cara a cara, vamos a decirlo. Y después le dije, no vaya por mensaje porque me insistía mucho y le dije, sí, estoy embarazada, me hice ya la prueba y quería asegurarme primero para decirte, le dije. Ahora, un punto que vos señalás, Marilina... Y después de eso fue la renuncia. Y después ya no me dio luego tanta bola. Ah, a eso quería llegar, ¿verdad? Por el embarazo, por la mala onda. Cuando Junior se entera, cuando vos le confirmas... Solamente me decía, dame la primicia a mí en mi programa y vamos a contar en mi programa, entonces por favor te pídeme. Claro, pero desde ese momento en que vos compartís tan delicada información, él cambia ese trato contigo, ¿verdad? Ya cambia, desde el momento luego en que yo le conté, todavía la gente no sabía, yo por eso no le di primicia a ningún programa, porque yo hice un video donde fue un publico. Claro, bien barato, para sus redes sociales. Sí, porque todo el mundo, y justamente porque yo también me embaracé, ¿verdad? César, la producción se intentó comunicar con Junior Rodríguez. No, de hecho hablaron con él. Se comunicaron con Junior y él dijo... ¿Qué fue lo que dijo? Lo que dijo Junior fue que él no estaba dispuesto a venir al programa. César. Ahora yo me llamo Carlos y él se llama César. No, porque... Te digo nomás, te digo nomás, Carlos. No, porque como yo adelanté el tema, nomás quería comentar. Tranquilo, tranquilo. Hay tiempo para todos. No. A mí realmente me hubiese gustado que él esté también acá, porque de verdad, no da gusto que te traten así, porque como él dice, él ya tiene una trayectoria de 20 o no sé cuántos años, yo también me gané mi lugar y creo que me merezco respeto como un artista y como una persona. Bueno, ¿salió a responder él sí o no después de las declaraciones? Sí, salió a responder. Bueno, en realidad lo que él dijo es que como promotor de eventos y de grupos, él da oportunidad a todos, a todos los que se acercan a él, que tienen talento, pero que él ya no tiene ánimos de polemizar ni con Marilina ni con ningún otro artista, es por eso que no aceptaba la invitación que le cursó el resumen para que venga a discutir esto contigo al aire, ¿verdad? ¿Pero qué es lo que va a venir a decir? ¿Te va a repetir otra vez lo que dice en su programa? Hay una parte, Marilina, de la respuesta de Junior que acaba de leer, Carlos, te quiero resaltar una parte donde él dijo, yo me imagino que hablaba en primera persona, ¿verdad? Yo soy un tipo que da muchas oportunidades a todo el mundo. Claro. Claro. Y cerró diciendo que Marilina, que Marilina malinterprete lo que quiera. O sea, ¿por qué es lo que dijo eso? No, es malinterpretar porque mucha gente, yo entré a leer los comentarios y justamente ese día muchísima gente vio el programa y dijo, no, es porque si él realmente, es un profesional, tiene su trabajo, está ahí y no tiene que decir así por... Bueno, Marilina, supongamos... No tiene que ninguno negar a ningún artista, eso nomás, es que todos nos merecemos respeto. La hipótesis que, bueno, realmente asevera de que Junior sí lo dijo y con la intención justamente de ningunearte. Claro. O sea, te pregunto lo siguiente, en ese caso, ¿por qué vos reaccionás también así? ¿Por qué simplemente no dejas pasar y punto? Porque justamente es... Un distanciamiento. Porque justamente es el Junior, ¿entendés? Y a mí ya me viene molestando varias veces la cosa, porque la vez pasada le pedí disculpa en su programa, imagínate, le pedí perdón, le dije disculpame, ahí yo ya me sentimos en vivo y en ningún momento se acercó a mí y yo dije ya, tipo, me dolió eso porque... Obvio. Bueno, pero tenés el hecho de doler también porque Junior es un referente también de la música y del género musical en el cual estás involucrada, ¿no? Obvio. Sí, claro. Por eso, mamá. Tienes miedo que te perjudiquen en lo laboral, Marilina. Solo que no da gusto porque como yo ya tengo mi nombre ganado, ¿verdad? Y tipo, que alguien venga y te quede a ningunear no da gusto, por más que... Por una cuestión tan... Y claro, eso nomás es... A mí me encantaría que él esté acá y que me diga... No quiero creer realmente que haya sido así. Yo creo que se le pudo haber pasado, realmente creo que capaz se olvidó simplemente... Hay que hablar con él, hay que ver también cuál es la versión de... Y si no quiere hablar... Y si no quiere hablar es medio complicado, ¿verdad? Además, otra cuestión. Y por algo es, por algo es. Yo como digo, me hubiese encantado que él esté acá y que me diga en mi cara la cosa. Claro, para que te diga qué es lo que realmente le molesta, ¿verdad? Porque convengamos lo siguiente, yo no, no, no... La idea tampoco es salir todos en contra de Junior. Yo creo que para un promotor de eventos y de artistas que le cancelen un contrato de un año genera una pérdida económica. Eso es algo que nosotros no podemos descartar. Ahora, que él se quede con ese dolor, digamos, Y lo exteriorice de esa manera. Y trate de manipular una situación, bueno, yo ya no estoy de acuerdo. Y además hay una contradicción de Junior. Recuerdo que hace poquito él estuvo aquí y nos dijo, hay que dar el lugar a los artistas nacionales. Y él resulta que se ningunea al aire. Hay como una contradicción. Una cosa es que él firmó un contrato con Marilina, le dio esa oportunidad. Obvio. Pero ella decidió dar un paso al costado. Por eso yo hice la acotación. Y allá él con la postura que tiene de enojarse o no. No, por eso yo te dije. Y es cierto lo que dijiste, Marilina, un ratito. Él es un profesional. Es un profesional. Y así como profesional y conductor de su programa de televisión, él tiene todo el derecho también de ningunear. Ahora, el punto está en si eso está bien o mal. O sea, él puede ningunear a Marilina. Lo que pasa es que si él teniendo ese programa, todo un día no necesitaremos. Yo puedo necesitar otra vez de él, un día él me puede necesitar a mí. Totalmente. Todo puede pasar. El hecho de que él sea Junior Rodríguez y que esté en una empresa no me hace menos a mí. Por eso yo decía que te jodan un contrato. O sea, yo no estoy diciendo que Marilina lo hizo a dredes. Es una situación que uno no puede. Cayó un contrato. ¿A quién no le jode que caiga un contrato? Entonces yo entiendo lo de cae este contrato también por una decisión y voluntad propia. Obvio. Pero además se respeta. Porque ella pudo haber seguido también y punto. Correcto. No, pero ella decidió que no porque estaba en una situación también difícil. Dado el caso nomás como presenta a César, me parece lógico. Si ella toma tal postura y tal decisión, ¿por qué Junior no puede tomar tal postura y tal decisión de enojarse también? Y bueno, ¿por qué ella no puede responder si vamos al caso? Por supuesto que sí puede. O sea, una seguidilla de acción y reacción. Es lo que dice Junior, que diga que interprete como quiera. O sea, a mí no me importa. Bueno, pero él habla de... No, 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 perdóneme. O sea, perdóneme porque Junior habla de una malinterpretación y yo no creo que exista ninguna malinterpretación. Es la interpretación real. No, por eso dije, la hizo muy bien. Porque nosotros estamos interpretando de que ningún neo. Obvio. Él tranquilamente puede decir que no. Y está en todo su derecho viendo el material, se olvidó porque le tiraron y ahí habló de Marilina. Pero qué pasa, no digo disculpen, Marilina, se me pasó, no digo. Se me pasó el nombre. No, 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 no. 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 Me está contando que vos pediste disculpas y él no te respondió. Le pedí disculpas. No te respondió. Le dije, me quiero disculpar contigo porque vos sabes las razones de por qué salí de este programa. Y ahí tipo. Dale, fuerza. Quiero saber lo siguiente. ¿Te molestó el hecho también de que se haya referido a vos de la chica del sombrero? Y claro, es como el conductor, ese es el resumen. ¿Cómo era que se llama? Díganme. A mí me va a gustar que me digan así. El barbudo. No, obviamente, pero es como trata de ningunearte. La vez pasada, los barbudo me dijeron, Kike, ¿verdad? ¿Kike? Sí, te hubiera dicho. Sí. Y bueno, pero en mi caso es otra cosa. Obvio. O sea, vos sos un artista y ven a hacer respeto. Eso no, yo pido que me respeten porque el hecho también que yo no esté en ninguna empresa y que no esté haciendo ruido no es porque yo no quiera. Tengo una hija, estoy con ella todo el día. ¿Qué dice Will a todo esto? Y la verdad que como él siempre está conmigo y también está dolido. No, pensó que Junior iba a hacer eso. No, pensó que no. ¡Gracias!